Nosotros queremos mucho a la Virgen, pero ¿cómo podríamos transmitirles el sabor que nosotros tenemos a la Virgen, a nuestros hijos? Nos estáis transmitiendo con vuestra piedad que los hijos lo ven. Los hijos, desde que son muy pequeñitos, recordaos vosotros, yo me acuerdo, son los testigos más salvajes que podemos tener. Se fijan en todo y lo juzgan todo porque no han aprendido a no juzgar. No han aprendido a oír aquello que dice el apóstol, cuyudica dominus es, solo el Señor puede juzgar el interior de las almas. Y los críos se fijan que te vean amar a la Virgen y la maran ellos, no te preocupes.